Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed Nos queremos pero nunca la ves Nuestros de lo que es girante el real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed Dices que se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós tú dices hola de nuevo Tantas vueltas, tantas vueltas que ya perdí la cuenta De las veces que muero por verte Y no me quieres mirar Y no me quieres mirar No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed Nos queremos pero nunca la ves Nuestros de lo que es girante el real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajed Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Maldito juego de ajed